¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Desde la creación hasta los patriarcas, el viaje de fe y promesa nos espera en el estudio del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. White. 21 de octubre, California, 3 de la mañana. Colombia, 5 de la mañana. Despierta cada día con una visión renovada de las historias que dieron forma a nuestra fe. Acompáñanos a las primeras horas de la mañana para explorar las vidas de los patriarcas y descubrir el propósito de Dios desde el principio de los tiempos. Temas Profundos Adán y Eva, el plan original de Dios. Noé, fe en medio del diluvio. Moisés, liderazgo y liberación del pueblo de Dios. Cada relato está lleno de lecciones de fe, amor y obediencia. Únete a nosotros mientras viajamos por la historia sagrada y descubrimos las raíces de nuestra creencia. Todos los días a las 3 de la mañana en California. 5 de la mañana en Colombia. Solo por ADR 24-7.